Confío mucho en que Luciano Vieto va a hacer un último servicio a la entidad rojiblanca. Voy a decir 0-3, hat-trick de Luciano Vieto. El último, ¿verdad? De Last Dance. ¿Cómo era lo del TikTok de la Leti? No creo que con esa mística, el álgilal. No creo que sea capaz el álgilal. No creo que sea capaz el álgilal de Arabia Saudí. Con Luciano Vieto. Con Luciano Vieto e hígalo. Y a fer historia. Dani Ceballos, ¿le renovaríais? Porque se le acaba el contrato. O sea, ¿veis ahora mismo?